Estas a punto de escuchar otro mensaje más de la Iglesia Crecimiento de Vida Con los pastores Eduardo y Amanda Vázquez Recuerda que estamos desarrollando un liderazgo con una visión bíblica Esperamos que Dios hable a ti, a tu familia y sobre todo a tu corazón Ahora preparémonos para escuchar el mensaje de la Palabra de Dios Y esta mañana yo quisiera que su atención esté bien dispuesta a escuchar su voz Creo que es bueno siempre anhelar un encuentro con Jesús Creo que cada vez que venimos a su casa nosotros debemos anhelar un encuentro con el Señor Necesitamos tener una conversación con Él Él siempre quiere hablarnos, Él siempre quiere bendecirnos Siempre quiere ayudarnos a salir adelante en medio de tantas situaciones difíciles a nuestro alrededor Y como decía Andrea esta mañana Si el domingo yo canto que tú eres mi padre Y esta semana estaba pasando, dice ella, por una situación difícil Yo creo que los cantos no son únicamente para los días domingos ¿Cuántos creen que podemos cantar entre semana, todo tiempo, donde estemos Y declarar lo que Dios es para nosotros? Así es que esta mañana yo tengo un tema que el Señor puso en mi corazón Y no sabía cómo ponerle de título durante la semana Estuve pensando en eso, yo le dije a mi esposa Ya el Señor me dio el tema para este domingo Pero no sabía cómo poner el título Pero yo creo que este título nos va a servir Diga conmigo misericordia 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 es la que todos necesitamos tener Pero también todos necesitamos recibir Su palabra dice que cada mañana son nuevas sus misericordias Y curiosamente yo pudiera decirle que Yo tengo dos hermanos varones y una hermana mujer Y ahora que estuve con ellos Teníamos muchos años de no compartir juntos tanto tiempo Y cuando me refiero a tanto tiempo estoy hablando de cuatro días No fue mucho Y un poco forzados porque el plan era nada más reunirnos un día Estar un día y una noche y luego yo tenía que viajar Y no podíamos compartir Pero usted sabe que los planes de Dios son los planes de Dios Total que me quedé ahí, me enfermé y bueno Terminamos pasando cuatro días juntos Y le llamamos nosotros Llegamos a un acuerdo y pensamos que los tres habíamos tenido un encuentro con Jesús Entonces platicando con ellos y sale al tema por lo siguiente Que platicando con ellos Decía porque Dios nos escogió a los tres para ser pastores No es muy común que tres hermanos sean pastores Y luego viniendo de familias totalmente religiosas Que no conocíamos a Dios de alguna manera Creíamos en Él pero no sabíamos cómo era Él De pronto Él nos trae al conocimiento de su palabra Y uno a uno fuimos llegando al pastorado Entonces decía el de en medio, el de en medio se llama Carlos Dice acuérdense que yo no quería y no quería Y ustedes me decían vos tenés un llamado a pastor Yo no, yo no decía él Yo fui llamado a otra cosa Yo no fui llamado a ser pastor En fin no quería Entonces empezamos a hacer recuerdos de cómo el Señor nos llamó a los tres Y cómo los tres empezamos a servir Cada uno pues Dios nos ha permitido tener una iglesia Y ahí hemos ido caminando Y comenzamos a compartir las creencias Y por eso es que esta mañana le titulé a este tema misericordia Porque empezamos a compartir algunas creencias que los tres tenemos Pero hubo un momento en que empezamos a diferir A no estar muy de acuerdo En ciertas cosas que creemos en cuanto a comportamientos Ya ve tantas situaciones que se presentan en la vida Y que un momento no están definidas en la palabra Así como específicamente Y entonces cada uno empezó a exponer su manera de pensar Su manera de creer Pero llegó un momento en que empezamos a discutir Y empezamos a discutir un poquito fuerte Yo no sé si usted ha discutido con sus hermanos o familiares En un momento un poquito fuerte Por las convicciones que cada uno tiene Y empezamos a sacar Biblia Porque uno para eso muchas veces es bueno Y entonces yo creo en esto por esto Y yo creo en este versículo Y este otro versículo Y éramos una de versículos Nosotros ahí sentados los tres Se imagina tres hermanos En una discusión de puntos doctrinales Y entonces llegó un momento En que yo ya no pude Yo les dije ¿Saben qué? Perdónenme Pero si la cosa es así Yo no puedo Yo no puedo Estar de acuerdo en cosas que A ver cómo le explico esta mañana Porque sí quisiera que quedara claro Algunos puntos que no son relevantes Pero que de alguna manera son Parte de las doctrinas que hemos ido aprendiendo Pero de pronto yo me sentí Como un poquito cerrado así Sin mucha libertad Y yo les dije No, yo creo que yo no podría Seguir un evangelio tan Inflexible O sea, tan rígido ¿Sí me entiende? Donde no tenemos opción Porque yo creo que hasta aquí Ninguno de los que estamos aquí Somos perfectos ¿Sí o no? De alguna manera perseguimos La estatura del varón perfecto ¿Verdad? Y llegar allá Pero todos de una u otra manera fallamos O sea, en un momento no podemos Este, definir que somos perfectos ¿Verdad? Ni los que predicamos O que en un momento Dios En su misericordia Nos ha dado un llamado Como el hecho de ser pastores Y entonces yo les dije Yo creo que yo necesito crecer más Yo no estoy listo todavía Para estar en un nivel de discusión De este tipo Y entonces De pronto Una de mis cuñadas Que estaba ahí La única Y nos dijo lo siguiente Porque estábamos siendo Como muy duros Unos con otros ¿Sí me entiende? Como los tres Estábamos exponiendo puntos Pero más de todo Las creencias del otro No las que nosotros Es como que yo estaba Demandando de ellos Una creencia Estaban demandando de mí Demandábamos del otro Entonces mi cuñada dijo Yo creo que los que ustedes Necesitan es tenerse Misericordia Y es ahí donde nace El tema Esta mañana Misericordia Cuando ella dijo eso Los tres Nos quedamos viendo En esa discusión De puntos ¿Vean? Y nos quedamos viendo Los tres Y entonces Pensamos Que la misericordia Es un momento Determinado Aquello que nos puede Mantener juntos En medio De nuestras diferencias Porque si nosotros No aprendemos Que la misericordia Debe ser parte De nuestra vida Va a ser muy difícil Vivir en unidad En un grupo Comenzando por la familia A veces creemos Que somos tan Que le diré Perfectos O sabios O sabelotodos Como dijo un amigo Estamos en la edad Que creemos Que ya lo sabemos todo Y lo más triste Es que es la edad En que se nos empieza A olvidar todo Cuando ya creemos Que lo sabemos todo Entramos a la etapa De que ya se nos empiezan A olvidar Se nos empieza A olvidar todo Pero bueno Esta palabra Que trajo mi cuñada Nos dejó así como Sin discusión Y entonces Así como Dijo el Señor Ya está jóvenes Ya, ya Dejémosla ahí Y ustedes necesitan Tener misericordia Y entonces Tuvimos una actitud Paramos Nos quedamos viendo Y lo primero Que empezamos a pensar Fue que nos queríamos Sabes que yo te quiero Yo también te quiero Y puntos doctrinales Que en un momento Hagan una diferencia No nos pueden separar ¿Cuántos creen Que hay puntos doctrinales Que por X o Y razón? Y no voy a mencionarlos Porque no quiero herir a nadie No quiero lastimar a nadie Mucho menos alguien Que nos esté escuchando A través de los medios De comunicación ¿Verdad? De las redes sociales Que pueda sentirse Por una palabra mal expuesta Por eso es que no hago referencia De los puntos doctrinales Pero en un momento Determinamos que nunca Vamos a estar 100% de acuerdo Porque de alguna manera Van a haber diferencias Y no que en un momento Alguien no tenga razón Pero si no tenemos Entendimiento Nosotros necesitamos Tener misericordia Digo conmigo esta mañana Misericordia Misericordia es la capacidad De poder comprender ¿Qué le diré yo? La condición La situación De aquel que está A nuestro lado Y pensar Que nosotros quizá Podríamos estar ahí O peor En un momento determinado Y el otro punto Es que a lo mejor Con el pasar del tiempo Nos vamos a dar cuenta Que no éramos nosotros Los que teníamos la razón Sino aquel A quien estuvimos rechazando Tanto tiempo Entonces Encontré un pasaje Que nos puede ayudar Esta mañana A que Dios Hable a nuestros corazones ¿Cuántos creen Que Dios nos va a hablar Esta mañana? Porque determinamos Con mis hermanos Que la razón Por la que el Señor Tenía que Tenernos tantos días juntos Era porque teníamos Que sacar tantas cosas Que habían dentro De nosotros Incluyendo doctrinas Y creencias Costumbres y tradiciones De las cuales Independientemente De estar de acuerdo Necesitábamos tener Misericordia Uno del otro Y en esa misericordia Aprendernos a ayudar Unos a otros Porque muchas veces Los puntos doctrinales Los puntos tradicionales Las costumbres Nos separan De poder ser Una bendición De uno para el otro Si o no Pregúntele a su vecino Si tiene necesidad De que alguien Lo ayude Tienes necesidad De que alguien Te ayude Tienes necesidad Que alguien Te entienda Tienes necesidad Que alguien Por lo menos No te contradiga Sino simplemente Acepte tu conversación Miren que interesante Muchas veces No aprendemos Ni a escucharnos Por las creencias Que tenemos Por las costumbres Las tradiciones Pero Dios quiere Que eliminemos Todo ese tipo De situaciones Y que empecemos A vernos Como somos Los unos Y los otros Y no somos Sino personas Necesitadas De ser amados Cuantos Necesitan Ser amados Pero la Biblia Dice Que todo lo que El hombre siembra Eso también Cosecha Nosotros Necesitamos Aprender a amar Como Dios Ama Dios ama Sin condiciones Dios ama Sin requisitos Cuantos creen Que Dios Nos sigue amando Aunque nos Equivoquemos Por eso Lloraba yo Esta mañana Mientras estábamos Cantando Yo reconozco Que todo Ha sido Por tu Fidelidad No por mi Buen comportamiento No porque Crea que Todo lo hago Bien Es por su Fidelidad Es por su Amor Cuando nosotras Entendemos Que el amor De Dios Va más allá De nuestras Limitaciones Entonces nosotros Vamos a ir Conociendo Un Dios Diferente Dios aunque Metamos la pata Sigue con nosotros Aunque cometamos Errores Él sigue allí Yo no sé En que momento Se nos enseñó Que el hombre El día que pecó Perdió la relación Con Dios Eso no es cierto Porque cuando yo veo Adán Después de haber pecado Quien es el que Los busca Quien es el que Llega a preguntar Por ellos Donde están Yo creo que Si se hubiera Roto la relación Jamás Dios Hubiera vuelto A preguntar Por ellos Pero es Dios El que los busca ¿Dónde estás Adán? ¿Qué andan haciendo? Y entonces Nos damos cuenta De lo siguiente Mire que interesante Cuando ellos Se encuentran En su desnudez El Señor No les dice Ah vaya Se lo merecían Ya viste Por tus malas decisiones Por haber pecado Ahora estás así El Señor Los viste Ellos se taparon Con lo que pudieron Pero Dios Les preparó Una vestidura ¿Qué Dios Tan grande Tenemos? Yo creo que Debemos Aprender A amarnos Los unos A los otros Como somos Como pensamos Voltece a su vecino Dígale Yo te amo Como piensas Yo te amo Como crees Yo te amo Como eres Yo te amo Con tu mal carácter Yo te amo Con todos tus errores Es que Cuando nosotros Entendimos Con mis hermanos Que lo más importante Es amarnos Nuestra vida Cambió allí Ahí cambió Nuestra vida Porque llegamos A entender Que lo más importante Es estar juntos Y ayudarnos A seguir adelante Ayudarnos A hacer mejor Las cosas Voltece a su vecino Dígale Estoy aquí Para ayudarte Ayudarte A hacer mejor Las cosas Estoy aquí Para hacer una bendición Para tu vida No estoy aquí Para criticarte Ni para juzgarte Ni para decirte Por qué te vistes De ese color O del otro Estoy aquí Para decirte Que te amo Ese es nuestro Dios Entonces encontré Una historia Que creo que Muchos conocemos Pero la vamos a ver De una manera diferente Esta mañana ¿Cómo es Dios? ¿Qué es conocer a Dios? Porque una cosa Es conocer la Biblia Una cosa Es conocer versículos Una cosa Es conocer Mandamientos Y otra cosa Es conocer a Dios A través De su palabra Un día Yo decía En un lugar Que nos decimos Hermanos Y de ese decir Al ser Hay una gran diferencia Hermanos Es un título Religioso Muchas veces En lugar De una hermandad Vivida ¿Cuántos creen Que somos hermanos? Y como tales Debemos vivir Eso fue lo que Dios Hizo con mis hermanos Cuando nos encontramos Estábamos viviendo ¿Qué le diré yo? Una vida De alguna manera Con relación Pero no la hermandad Que Dios quería Dios fundamentó En nosotros Una hermandad De ver el uno Por el otro Independientemente De las fallas ¿Cuántos creen Que Dios es así? ¿Él será nuestro papá Solo cuando hacemos Bien las cosas? A veces Cuando los hijos Hacen buenas cosas Los papás sacamos El pecho ¿Sí o no? Cien, 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 cien Al papá no cabe Es mi hijo Se los presento Hijo de tigre Salió pintito Igual a su papá Pero ¿Qué pasa Cuando los hijos Cometen errores? ¿Qué pasa Cuando los hijos Nos sacan las canas Que muchos no nos han salido Bueno a mí Hasta se me están cayendo Y no precisamente Por las situaciones Con mis hijos Pero yo creo Que los hijos Necesitan saber Que tienen un padre No necesariamente Cuando las cosas Las están haciendo bien Sino cuando fallan Cuando cometen un error Yo siempre doy un consejo Y digo Nunca deje a su hijo Cuando metió la pata Porque cualquier padre Está en los logros En las victorias Ah cualquier papá Está sacando el pecho Pero ¿Qué tal Cuando los hijos Nos hacen pasar Por una vergüenza? ¿Cuántos de aquí Nos atrevemos a creer Que hemos hecho pasar Por vergüenzas A nuestro papá Dios? ¿Qué dirá Dios Muchas veces De esa boquita Que sale de todo? Ah cuando estamos Enojados Y decimos tantas cosas ¿Cómo se sentirá Dios? Él se sigue sintiendo A nuestro padre Y Él nos sigue amando Y Él nos sigue cuidando Porque lo que Dios espera Es que día con día Nosotros vayamos Reconociendo Cambiando Siendo transformados A su hijo Amado Jesús Por la obra Sobrenatural De su Espíritu Santo Entonces esta historia Dice En segunda de Samuel Capítulo 12 Para los que les gusta Anotar Del versículo 1 al 7 Dice lo siguiente El Señor Envió a Natán Para que hablara Con David Cuando se presentó Entre David Le dijo Dos hombres Vivían en un Pueblo El uno era rico Y el otro pobre El rico tenía Muchísimas ovejas Y vacas En cambio El pobre No tenía más Que una sola ovejita Que él mismo Había comprado Y criado La ovejita Creció con él Y con sus hijos Comía de su plato Bebía de su vaso Y dormía en su regazo Era para ese hombre Como su propia hija Pero sucedió Que un viajero Llegó de visita A casa del hombre rico Y como éste No quería matar Ninguna de sus propias Ovejas o vacas Para darle de comer Al huésped Le quitó Al hombre pobre Su única ovejita Tan grande Fue el enojo De David Contra aquel hombre Y yo la voy A enseñar Esta mañana Como muchas veces Nosotros nos ponemos En ese En ese Papel Como el que se estaba Poniendo David Para juzgar Y entonces Dice ahí Que fue tan grande El enojo de David Contra aquel hombre Que le respondió A Natán Tan cierto Como que el Señor Vive Mire David Y no hay mucha Diferencia entre David Y nosotros Tan cierto Como que el Señor Vive Que quien hizo Esto Merece La muerte Como pudo Hacer algo Tan ruin Mire como Somos nosotros De tremendos Para juzgar En un momento Determinado Ahora pagará Cuatro veces El valor De la oveja David No se estaba Dando cuenta De la viga Que tenía en el ojo Pero si estaba Viendo la paja Del ojo ajeno Y entonces Dice Entonces Natán Le dijo A David Tú eres Ese hombre Yo creo que ahí Se le cayó El pantalón A David Ah no En aquel tiempo No usaban pantalón Pero quizá La túnica Se le aflojó La cintura Yo no sé Que Se imagina El impacto Como Dios Tiene ese amor Tan grande Que no llegó A decirle Sus verdades Ha oído Mucha gente Que dice Le voy a ir A decir Sus verdades Porque me va A oír Porque nadie Se las ha dicho No Si usted y yo No tenemos Que ir a decir Verdades Que Dios No nos haya Mandado a decir Ni como decirlas Porque no estoy Diciendo que la verdad No debe ser enseñada Pero mire Como Dios Prepara a sus hombres Para que tengan El corazón Correcto Y hacer reflexionar Aquellas personas Que Dios Quiere traer A un cambio Porque eso es lo que Yo le quiero enseñar Esta mañana Si nosotros No dejamos La posición De juez No podremos Ver nuestra Condición De necesidad De misericordia En otras palabras No podrá Tener nadie Misericordia De nadie Si no Aprende Que el primero Que necesita La misericordia Es el mismo Si o no Le decía yo A los hermanos El otro día Que mi esposa Me regaña Porque yo digo A ver Si o no Si o no Casi siempre Que hago Una confrontación Digo Si o no Pero lo único Que yo estoy buscando Es que la persona Tenga una certeza De aquello Que estoy diciendo Si en un momento Puede tener Una razón De aceptar Lo que estoy diciendo Entonces Yo creo que Cuando el Señor Nos quiere hacer ver La situación En la que estamos Caminando Tiene que Concientizarnos De la vida Que cada uno De nosotros Tenemos Si usted Está tildando A alguien De mentiroso Tiene que pensar Si tiene La solvencia Para poder Tildar A alguien De mentiroso ¿Se acuerda Aquella situación De la mujer Adúltera Que la agarraron En plena actividad La llevaron Del pelo Me imagino Yo no sé Cómo la llevarían Pero no creo Que la hayan Llevado Con muchos cuidados Porque a dónde La llevaban A pedrearla Entonces Hay mucha gente Que conoce Biblia Como conocían Estos hombres Digo ¿Qué dice la ley? Que a una mujer Que se la encuentra En adulterio Hay que A pedrearla Entonces Muchos somos Buenos Para aplicar La Biblia Pero la aplicamos Para aquellos Que están A nuestro alrededor Ese es el Asunto Porque cuando Mis hermanos Estábamos discutiendo Estábamos hablando Del pueblo Que cada uno Tiene congregado Y la palabra Que nosotros Entregamos Y la responsabilidad Que tenemos Pero nos olvidamos De nuestra propia vida Por eso es que Yo encuentro Predicadores Que son muy Duros Para predicar Yo no sé Cómo hay gente Que aguanta Pero ahí está Contenta Dicen Tantas cosas Y esos Pecadores Y le echan Mire Si por misericordia No estamos Donde están Esos pecadores Por gracia Y favor De Dios No hemos Caído Donde muchos Han caído Y lo peor Es que muchas Veces Ni nos damos Cuenta Donde nosotros Estamos caídos David Dice que Para hacer Un poquito De referencia Era época En que los Reyes salían A conquistar Pero él se quedó En la casa Y dice que Paseándose Por la azotea De su palacio Vio algo Que le llamó La atención La mujer De alguien más Pero él no pensó Él vio Quiso Deseó La mandó A traer Y la tuvo Eso se le convirtió En un problema Porque la muchacha Quedó embarazada Y ahora tenía Que solucionar Y empieza a solucionar Y empieza a ver Cómo hacemos las cosas Yo creo que Para David Todo estaba arreglado El día que se murió El esposo Dijo bueno Listo Y aparte de eso Me quedo con ganancias Se quedó con la señora Fíjese usted Que interesante David Para David Todo estaba solucionado Cuántas veces Para nosotros Las cosas Están solucionadas Pero realmente No las hemos Solucionado Con Dios Pareciera que a veces Nos importa más El que dirá De las personas Cuidarnos De las personas ¿Verdad? Que me importa El que dirá De las personas Y otros Dicen Ay no El que dirá De las personas Pero de alguna manera Estamos dependiendo Del que dirá De las personas Pero que dirá Dios De lo que estamos Haciendo ¿A quién Tenemos que venir Y pedir perdón Por aquello Que hacemos? A veces Pareciera que Enterramos Lo que hicimos ¿Verdad? Y ya Ya quedó solucionado No hay problema Nadie supo Nadie se enteró Bueno el que hace bien Las cosas Las hace bien Y hacerlas bien Es que nadie se entere Solo yo Como que el que nosotros Hagamos las cosas Y las sepamos esconder Solucionó el problema Pero eso no es así Tenemos que ponernos A cuentas con Dios ¿Cuántos creen Que Dios todo lo ve? Que en todo está O cree que Él no está Cuando usted no quiere Que esté Él está allí Y Él está Viendo Y entonces Si Dios está Hablando de esta Historia Es porque hay Algunas personas Que necesitamos Arreglar cosas Que enterramos En nuestro corazón Y que las dejamos A un lado Según nosotros Resueltas Pero Dios Quiere traernos Una historia Para que reflexionemos En aquello Que dejamos enterrado Y que no está Arreglado con Dios Y que hoy Necesitamos Arreglarlo con Él Porque de nada Nos va a servir Que estemos bien Entre comillas ¿Verdad? Bien con los demás Y no cuentas Con Dios Porque el problema Es que si nosotros No tenemos Una reflexión En lo que hemos hecho No conoceremos La misericordia De Dios Entonces no tendremos Misericordia Por los demás ¿Por qué cree usted Que mucha gente Odia y no puede Perdonar? Es que no Es que lo que me hizo Es que no tiene nombre Alguien por ahí Le vamos a poner Pero El punto es que La persona Está tan sentida Con ese Con ese dolor ¿Sabe por qué Una persona No puede perdonar? Porque piensa Que tampoco Ha hecho nada Como así Como de grande Hay yo las cositas Que he hecho Mentiritas blancas Mentiritas piadosas Como que Como que el perdonar Justifica La victimización De la persona A ver Me explico Esta mañana Estábamos hablando Con mi suegra Mi suegra Tiene 90 años Y Tiene un poquito De problemas Con su memoria Ya no recuerda Muchas cosas Pero algo Me llamó a mí La atención Porque una de sus hijas Le estaba diciendo Mami Gracias por Enseñarnos A perdonar Entonces dijo Dijo mi suegra Pero es que no solo Se trata de perdonar También se trata De pedir perdón Porque no solo Las personas Nos dañan Nosotros también Dañamos personas ¿Cuántos creen Que el perdón Tiene dos vías? Perdonar es una Pero pedir perdón Es otra ¿O habrá aquí Alguno que no le ha Hecho daño a nadie? ¿Habrá alguno aquí Que lo que tiene que hacer Es nada más Perdonar Y no pedir perdón? Yo creo que todos En un momento Hemos fallado Y hemos dañado A alguien ¿Sí o no? Cuando una relación Se rompe ¿Será problema Solo de un lado? ¿O será problema De los dos? Porque a veces La victimización Viene Ay como el sufrido Es que me hizo Es que me dijo Es que me trató Es que me Es que me Y es que me Y entonces las cosas No están arregladas Dios tiene que hacer algo Para traernos a conciencia Y entender Que así como debemos Perdonar También necesitamos Ser perdonados Por eso fue que el Señor Dejó un principio Y dijo Perdonando Es como yo los perdono Ah entonces También nosotros Necesitamos que nos perdonen Sí David había arreglado Las cosas Como muchos de nosotros Arreglamos las cosas Debajo de agua Dicen por ahí Dejémosla ahí Dios quería Que David Tuviera una reflexión Dios quería Que David Tuviera un entendimiento Más allá Del que había tenido Y envía A un profeta A contarle Una historia Que él mismo Juzgue ¿Cuántos de nosotros Aquí hemos tenido La oportunidad De juzgar una historia? ¿Cuántos de los que Estamos aquí En un momento Hemos tenido La oportunidad De decir Que bárbaro De verdad Que bárbara Eso hizo No te lo puedo creer ¿Cuántos de nosotros Hemos tenido La oportunidad De declarar Esas palabras? ¿Qué crees? Te cuento la última Y la verdad Es que a mí No me gusta Enterarme De las cosas Las cosas Me llegan Así es Mucha gente Y entonces Le empiezan A contar A uno Y uno ¡Oh! 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 ¿En qué posición Estaremos ahí? Yo me pregunto ¿En qué posición Estaremos ahí? Cuando tenemos Esos asombros Y eso hizo No Y así dijo ¡Oh! Y si la vieras En la iglesia Ahí está Con sus manitas Porque a veces Tenemos una idea Equivocada De la iglesia La iglesia No es un lugar Donde se reúnen Perfectos Es un lugar Donde venimos Enfermos Para que Dios Nos sane Del corazón Del alma Del cuerpo Que nos ayude A ser mejores Personas Que aprendamos A hablar Amar Ayudar No somos Personas Que venimos Aquí Gracias Porque no soy Como ese Como dijo Aquel Que estaba orando ¿Se acuerda De esa historia? Padre Gracias Porque no llego A esto ¿Cuántos De nosotros No llegaremos A eso? Lo que pasa Es que muchas Veces Como David Pensamos Que ahí La llevamos ¿Es cierto? Hay mucha gente Que cree Que no necesitan Ir a la iglesia Porque se contamina Con la gente Que llega Hipócrita Oye usted Personas Que dice Ay yo no me voy A la iglesia Porque ahí se juntan Todos esos Hipócritas Dice ¿Será que nunca Habrá sido Hipócrita? Digo yo Lo que pasa Es que hay Hipocresías Que no se ven Ay yo vino ¿Qué tal? Mucho gusto Encantado Que le va Muy bien ¿Será que eso Están haciendo De adentro? ¿O solo es la educación Que nos enseñaron? Porque acuérdese Que hay una moral Aprendida Hay una educación Aprendida ¿Si o no? ¿Si o no? Hay una Moralidad Aprendida Una educación Aprendida ¿Cómo le dice Usted a los niños? ¿Cómo se dice Mijo? Gracias Yo he visto Ya a mi hijos De 40 años ¿Cómo se dice? Gracias Porque es una Educación Aprendida Es una moral Aprendida Pero eso En un momento Se convierte En hipocresía Porque no están Haciendo De una realidad De nuestro corazón Solo es un comportamiento Que requiere La sociedad ¿Ha visto usted Las fotos Que salen En las redes sociales? Bueno Algunos ya no tienen Necesidad de hacer así Ya están así Pero Pero ¿Cuánta realidad Habrá en esas fotos? ¿Cuánta sinceridad Y honestidad Habrá en esas fotos? Que mucha gente Ay como quisiera yo Ser como esa pareja Usted no sabe Un día le dijeron A mi esposa Ay dichosa usted El marido que tiene Si como no vivís Con él Le dijo No si yo también Tengo mis cositas Difíciles ¿Usted qué cree? Ah Que aquí como me ve Predicando Y riéndome Que no tengo Mis cositas Claro Lo que Dios Está diciendo Esta mañana Es No te atrevas A juzgar A nadie Porque podrías Estar allí O peor Ay Yo Si Tú Nosotros tenemos Que ayudarnos Unos a otros No hacernos La vida imposible Unos a otros Dios nos trajo Aquí Para que seamos Misericordiosos Como él Ha sido Misericordioso Con nosotros ¿Me explico Esta mañana? Era lo que Dios Estaba buscando Trabajar en el corazón De David Porque David Como que ya Tanta victoria Y tanta bendición Y tenía aquí Tenía allá Como que él ya En un momento Se le olvidó Como se hacían Las cosas con Dios Y a uno Se las quiere Componer Todas Pero en un momento Determinado Dios tiene que Hacernos Reflexionar Y entonces En ese pasaje Más adelante En el versículo Trece Mire la posición De David De esa posición Déspota De esa posición De juez ¿Verdad? Donde dice Infeliz este ¿Cómo se fue A agarrar La ovejita Del otro? ¿Verdad? Mire Hasta pena Le puso Dijo Cuatro veces Va a pagar Ah yo le voy A recomendar Esta mañana Que cuide Sus juicios Voltece a su vecino Dígale Cuida tus juicios Cuida tus juicios No vaya a ser Que alguien Venga y te diga Ese eres tú Mire que tremendo Como uno hace juicios Con que fuerza David Se enojó No nos enojamos Nosotros Muchas veces Más cuando somos Uña y Carne Y dedo Ay no Deberé Sostizo Que me lo encuentre Va a ver Y hasta nos Volvemos Aliados Hay gente Que le gusta Tener aliados Fíjate Ay de verdad Yo tampoco Le voy a hablar Y entonces Ay al otro Contento Así somos dos Y va contaminando Más gente Para que nadie Le hable A la otra Person Mire como Somos nosotros De terriblones Somos duros A veces Para hacer juicios Si o no Diga conmigo Todos necesitamos Misericordia Señor Y cada Mañana Entonces Note la actitud Cuando Dios Hace Entrar En razón A la persona Por eso Es que yo creo Que esta mañana Dios va a hacer Un cambio En nuestros corazones Yo estoy seguro Que Dios Está haciendo Una obra Sobrenatural Fíjese Cómo Confronta David A través De una historia Como yo le estoy Contando esta mañana Pero llegué A un momento Que le dice Ese hombre Eres tú Pero entonces Yo quiero que Note la diferencia De una actitud Humilde A una actitud Orgullosa Y déspota Como la Con la que Comenzó David Porque las Declaraciones De David Comenzaron Con un Enojo ¿Cuántas Personas Nos enojamos Por lo que Otra persona Está haciendo? ¿No ha hecho Usted una evaluación De sus enojos? ¿A razón De que usted Se enoja? Haga una evaluación Y yo le aseguro Que va a encontrar Varias personas Alrededor En las que usted Dice Es que Es que Me enojo Por esto Es que Me saca De mis Casillas Si yo Tan feliz Que estaba Pero tenía Que aparecer Esto Hay gente Que ya no Come Y dice Es por tu Culpa No voy A comer Me amargaste Mi comida El enojo De donde Viene Sino de no Aceptar Y tener Misericordia De la gente Que está A nuestro Alrededor Jesús Dijo Padre Perdónalo Porque no Sabe Lo que Hace Perdónalos Porque no Saben Lo que Hacen ¿Será que Así somos Nosotros? Nos dicen Dos, Tres Que no Aguantamos Y Padre Perdónalo Porque no Sabe Lo que Hacen ¿Sabe Que hacemos Nosotros? Ah no Este si sabe Si hasta Grandote Este si sabe Lo que está Haciendo Y es Enojo Que bueno Que aquí no hay Enojados Solo todos Se les mira Una sonrisa De oreja Oreja Pero ese Enojo ¿De dónde Vienes? Sino de la Falta de Misericordia Enojate Pero no Peques O sea que En un momento Tenemos Señor Eso fue lo que Dios hizo Es que nos hubiera Visto Yo creo Que no nos hubiera Reconocido Con mis hermanos Y va Que este Este versículo Y es que no Y eso no te lo Acepto Y eso Y hoy Y cuando Ténganse Misericordia Nos desinfló En otras palabras Nos dijo Ninguno de los Tres son Perfectos Si le saco Ahorita Los trapitos Al sol Se van a Asustar No mejor No padre Dejémoslo Así ya Más tarde Nos arreglamos Entonces Mire la La diferencia Cuando una Persona Entra A un Corazón Misericordioso Lo primero Que David Hace En un Corazón Orgulloso Resentido Repotente Es enojarse ¿Verdad que Si? Se enojó Davidcito Dice ¿Cómo pudo Hacer algo Tan Ruin? Ahora pagará Cuatro Veces Pero cuando Natán le dice Si hombre Eres tú Mire Versículo Trece De Segunda De Samuel Capítulo Doce He pecado Contra El Señor Reconoció David Ante Natán Ahora Aquí está Lo impactante De Dios ¿Qué pasa Cuando usted Y yo Reconocemos Nuestra Condición? ¿Qué pasa Cuando usted Y yo Entendemos Que el problema No son Las personas Porque muchas Veces La victimización Está en justificar A las personas En justificar Que las personas Son las responsables De la vida Que nosotros Estamos teniendo ¿Sí o no? Ya no me caso Con nadie Todos los hombres Son iguales A como no Y entonces Habemos Algunos Que todavía Estamos ahí Tratando de hacer Las cosas Bien Todos los hombres Son iguales O los hombres Todas las mujeres Son iguales Jamás Volveré Entregar Mi corazón ¿Qué cosa? Reconoció David De pecado Contra Dios Pero mírenla Es que Yo no Alcanzo Todavía Comprender El amor Del Señor Vi la respuesta Del profeta No fue como La de muchos De nosotros Ya entendiste Así quería Verte No Dios No es así Por eso Tenemos que Conocer a Dios ¿Cuántos quieren Conocer a Dios? ¿Cuántos quieren Tener un encuentro Con Él Para conocer Su amor Su misericordia Su gracia Su favor Le dice el profeta Cuando él le dice Que se Que ha pecado Contra Se dice El Señor Ha perdonado Ya Tu pecado Y no morirás ¿Qué nos Enseña esto? Antes que Nosotros Lleguemos A pedir Perdón Él Ya Nos Perdonó No No tenga Temor De acercarse A Dios Y dijo Ay Si Hice Esto Hice Señor Ok Mijo Ya te Perdoné Listo Él no nos Va A A llamar O no nos Va a buscar Para hacernos Sentir Mal Nadie Dios Trajo esta Mañana Para hacerlo Sentir Mal Lo trajo Para que Tenga la Libertad De venir Y abrir Su corazón Y decirle Señor Perdóname Pecado Contra Ti Que papá Le diga No te Preocupes Yo ya Te perdoné Di a mi Hijo Jesús Para que Pagara Por ti Todo lo Que te Merecías Pagar ¿Cuántos Quieren? Ah no Esa es una De las bendiciones Más Grandes Imagínense Ya pagaron La cuenta Dice El Señor Ha perdonado Tu pecado Y no morirás Contestó Natán Sin embargo Aquí hay otra Bendición Grande Oiga Tu hijo Si morirá Pues con tus Acciones Has ofendido Al Señor Entonces mucha Gente Esa es la Consecuencia De lo que Hiciste Estás pagando Pero algo Voy a decirte Esta mañana Aquí Jesús No había Pagado Yo sé Que a muchos Religiosos Les va a caer Mal lo que Voy a decir Pero Jesús Ya pagó Por lo que Tú y yo Hicimos Todo lo que Él quiere Es que Vengamos Al arrepentimiento Que reconozcamos A Jesús Como Señor Y salvador Y salvador De nuestra vida Y recibamos Una hoja En blanco Donde escribir Nuestra nueva vida Es maravilloso Pensar Que Dios Es bueno Dios ya no Tiene cuenta Cristo Cristo pagó Por todos Por todos Nosotros Entonces voy Terminando Esta mañana Con lo siguiente Hebreos 4 12 Versículo 16 Dice Así que Acerquémonos Confiadamente Al trono De la gracia Oiga esto Al trono De la gracia Para recibir Misericordia Y hallar La gracia Que nos ayude En el momento Que más La necesitemos Por eso Lloraba esta mañana Yo Mientras estaba Cantando Tener el privilegio De acercarme Al trono De su gracia Sin merecerlo Y poderlo Llamar Padre Y poder Reconocer Que estoy vivo Por su Fidelidad Por su Gracia Por su Misericordia Decía Gracias Por esto No sé cuántos Porque yo estaba Viendo para acá No sé cuántos Están aquí Pero al final De cuentas Lo más importante Es que yo Me puedo acercar Al trono De tu gracia Y que alcanzo Ahí Misericordia ¿Para qué? Dice aquí Para hallar La gracia Que nos Ayude ¿Cuántos Quieren salir De aquí Seguros Que aunque Hemos fallado Dios Nos va a ayudar A salir adelante No sé No sé si era Del problema Que Andrea Hablaba Pero ayer Estábamos Sentados Cuando regresamos De viaje Comiendo Algo Dijo una palabra Que no se la voy a decir Porque es un modismo Guatemalteco Y no la va a entender No, ya está pensando Usted Qué palabrota Pero se la voy a decir Así en buen Español Estoy fregada Oiga esto Yo no sé Qué va a pasar Dijo Ni sé Qué voy a hacer Habló Como cinco minutos Y el Señor En un minuto Se lo resolvió Ahí sentada Su mamá Le dio la respuesta La solución Y le dije ¿Ves cómo es Dios? Dios ya tiene lista Nuestras respuestas Y la provisión Para nuestras necesidades Acerquémonos Acerquémonos Confiadamente Al Señor Esperemos en Él Y Él hará Le dije ¿Cuántos días Pasaste preocupada Pensando que Estabas fregada? Y el Señor Lo que nos debes sentir Es culpa Es culpa Acusación Condenación Dice su palabra Que para los que están En Cristo Ninguna Condenación Hay Yo no sé cuántas Cosas hiciste O dejaste de hacer No sé cuántas No sé cuántas Cosas te hicieron Y cuántas Te van a hacer Oye lo que estoy diciendo Esta mañana Porque a nadie Se nos garantiza Que no nos hagan Ni nos digan Nada Que no nos guste Porque es parte De nuestra formación Pero acerquémonos Al trono De su gracia Para alcanzar Misericordia Y así Obtener la gracia Que nos ayude A salir adelante Mire que maravilla Ay es que está feo Lo que hice Dios ya lo sabe Es que está horrible Lo que dije Dios ya lo sabe Todo lo que Él quiere Es que vengas Y digas Señor Reconozco Me arregué Fallé Ya me di cuenta Que no fue solo Él Que fue solo ella Que fue mi amiga Que fue mi amigo Que fue mi compañero Trabajo Que fue mi jefe Usted y yo tuvimos paz Y a lo que Dios le interesa Es que usted y yo Arreglemos cosas Porque Él lo que quiere Es bendecir Saber Vamos a orar esta mañana Yo terminé Que maravilloso es Dios En una mañana Nos puede cambiar la vida En un hacer así Dios cambió las cosas Y no porque las cosas Hayan cambiado Sino porque cambió Nuestra manera de ver Nuestra manera de pensar Y nuestra vida Vamos a orar Padre Te damos muchas gracias Esta mañana Que nos das la oportunidad De reconocer Nuestros errores A veces hemos sido duros Para juzgar Para señalar Para criticar Para condenar Y quizás Hasta para mandar Al infierno Pero quienes somos Nosotros Dios Para tener esa actitud Quienes somos Nosotros Para hacer juicios Sobre personas Si nosotros Quizás estamos haciendo Otras de las que no Nos hemos dado cuenta Como le pasó a David Pero esta mañana Nos acercamos Al trono De tu gracia Para decirte Señor No nos quejaremos Más No condenaremos Más Ni juzgaremos Ni criticaremos Más Señor Ni señalaremos Aunque tengamos O creamos Que tenemos la razón Porque nosotros mismos Necesitamos misericordia Señor Así es que yo Señor Oro Por tu pueblo Esta mañana Sé que yo tuve La oportunidad De venir a ti Reconocer Que necesito Misericordia Y necesito Tener misericordia De aquellos A mi alrededor Si es que En el nombre De Jesús Te pido Padre Que una obra Sobrenatural Ocurra esta mañana En cada corazón Para que podamos Perdonar Aquellos Que nos han hecho Daño Porque nosotros También hemos herido Y hemos lastimado A mucha gente Hemos herido Corazones Con nuestra actitud Con nuestras miradas Con nuestras palabras Con nuestras actitudes Como no perdonaremos También aquellos Que lo han hecho Señor Porque quizás No lo hicieron Con la intención De herirnos Como nosotros Hemos herido También sin intención Muchas veces Pero hoy Necesitamos Reconocer Que necesitamos Tu misericordia Señor Acercarnos Al trono De tu gracia De ese favor Inmerecido Por el que Cristo murió En la cruz Del calvario A quien únicamente Reconocemos Como el camino A ti Y así Y así Tener misericordia Y poder Ayudar A superar Conflictos A otros A nuestro alrededor Así es que Esta mañana Perdonamos Perdone De todo su corazón Esta mañana Perdone A todas Esas personas Que le han hecho La vida difícil Que lo han dañado Que lo han herido Que lo han lastimado Porque diga Señor Yo los perdono Porque como no voy A perdonar Si yo también He lastimado Gente También Necesito Que me perdones Gracias Señor Porque Cristo Pagó por mi Las consecuencias Que debería Haber tenido Ahora Si hay situaciones Que tengo que enfrentar Ore conmigo Esta mañana Diga Sé que las usará Para bien Señor Para formar Mi vida Para marcar Mi corazón Gracias Porque necesito Ser como tú Si hay alguien En este lugar Que quiera recibir A Jesús En su corazón Este es el momento O allá detrás De las cámaras Si alguien Quiere entregar Su corazón A Cristo Este es el momento Repita conmigo Esta sencilla Oración Y si usted Está aquí Hay alguien A la par Que quiere hacerlo Y quiere ayudarlo Repitamos Todos juntos Esta oración Para ayudar A aquellos Que por primera vez Lo van a hacer Diga conmigo Padre te doy Gracias Por la oportunidad De reconocer Esta mañana Que Jesús Que Jesús es tu único Hijo Y que murió Por mí Hoy me arrepiento De todos mis pecados Señor Te pido perdón Sé que he pecado Contra ti Señor Jesús Te recibo Te recibo en mi corazón Como Señor Y salvador De mi vida Ayúdame a vivir Conforme a tu voluntad Ayúdame a perdonar Ayúdame a pedir perdón Ayúdame A ponerme a cuentas Día a día Para seguir una vida Diferente El único Que resucitaste Señor Jesús Fuiste tú Y es el único Que puede interceder Por mí Ante mi Padre Señor Oro por todas Estas personas Que hicieron esta oración Los bendigo En el nombre de Jesús Declaro que después De este día Su vida Nunca jamás Volverá a ser la misma Y aquellos Que perdonaron Esta mañana Porque se dieron cuenta Que también necesitan El perdón tuyo Dios Que pudieron Experimentar La misericordia De otra manera Porque pensando Que también Todos necesitamos Misericordia Yo los bendigo Padre Y declaro Que a partir De este día Tendrán una vida Maravillosa Diferente Nueva Con mayor Comprensión Y con mayor Entendimiento Muchísimas gracias Padre En el nombre De Jesús Nuestro Señor Amén Y Amén Gracias a usted Que nos escuchó A través de los Medios de comunicación Gracias por Dedicarnos Este tiempo O porque quizá Más adelante Pueda escuchar Uno de estos Mensajes Y sean de bendición Para su vida Que es lo que Más anhelamos Creemos que Cada palabra Que viene Del corazón De Dios Puede ayudarnos A seguir adelante Fortaleciéndonos Proveyéndonos Trayendo respuestas Lo bendecimos Gracias Por ser parte De nosotros Hasta una Próxima Oportunidad Amén Muy bien Esperamos Que este mensaje Haya sido De bendición Para tu vida Si deseas Acompañarnos Por favor Visítanos En facebook.com Diagonal Iglesia Crecimiento De Vida Ahí encontrarás Nuestra dirección O comunícate Con nosotros Al 469 215 6985 Los pastores Eduardo Y Amanda Vásquez Estarán Ansiosos De conocerte Que Dios Te bendiga Ricamente Te bendiga Gracias.